Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Vamos ahora señoras y señores con los signos del elemento tierra. Tenemos Tauro, Virgo, Capricornio y desde ya vamos con los amigos del signo de Tauro. Tauro, tenemos el Rey de Oros, tenemos la Luna, tenemos el 10 de Copas, Tauro. 51 el color gris, 51 el color gris. También les recuerdo, entren a mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Toca la campana, suscríbete, toca la campana y comparte el video con todos y cada uno de tus amigos. Para ti Tauro, has sentido que has pasado por momentos de inestabilidad. Necesitas centrarte, acomodarte, caramba, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde quiero encaminar mi futuro? ¿Qué quiero hacer en mi futuro? ¿Y qué voy a planear para mi futuro? Dice aquí el Rey de Oros, la Luna, 10 de Copas, el As de Bastos. Has querido ser totalmente independiente, el Rey de Oros. Has querido ser totalmente autosustentable o autosuficiente. La Luna ha aceptado muy emotivo, muy sentimental, muy intenso, muchas preocupaciones, piensas demasiadas cosas. En la parte del 10 de Copas significa que tendrás una celebración con un grupo de amistades que te van a invitar para recordar viejos momentos. Posiblemente en un viaje te encuentras a un viejo amigo, a una vieja amiga. En la parte de la salud, un tratamiento médico, principalmente en la piel. Esto tiene que ver con la piel, algunas manchas lunares, berrucas en la piel. En la parte económica, vas a estar contento porque la suerte te está arropando. Viene dinero, vas a ahorrar un dinero y ese dinero que vas a ahorrar lo vas a invertir para que se te multiplique. En la parte laboral, vas a celebrar que tu equipo de trabajo está haciendo las cosas bien. Y si tu equipo de trabajo hace las cosas bien, tú también, quiere decir que tú también lo estás haciendo muy, pero muy bien. Aparte de todo, va a haber una condecoración, va a haber una premiación, va a haber un premio en la parte de tu trabajo. Va a haber un regocijo, una celebración. En la parte del amor, vemos aquí la unión. En la unión está la fuerza, 51, el color gris para ti, Tauro. Vivirás una experiencia muy intensa con tu pareja. Tú has necesitado hablar con tu pareja porque hay cosas que no están completas. Caramba, que no están dando el fruto que merecen. Pero sin embargo, quieren ponerle empeño para que todo funcione. En la parte de los solteros, vas a ir a un centro comercial, a un mall, a comprar algún tipo de vestimenta, porque te van a invitar a una reunión. Tienes que hacer una presentación o posiblemente te inviten para un encuentro muy especial. Así que 51, el color gris para los nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Vamos ahora con nuestros amigos correspondientes al signo de Virgo. Vamos contigo, Virgo. Tenemos el mundo, 2 de copas, 5 de bastos, 8 de espadas. Dice el 10, el color naranja. El 10, el color naranja. Virgo, tú eres ese tipo de persona que te gustan las cosas bien hechas. No te gustan las cosas torcidas. No te gustan las cosas a media marcha. No te gustan las cosas pintadas de otro color, diferente al color que es característico. Además, te veo una preparación en un desarrollo personal y profesional. Te veo un avance a nivel profesional. Te veo una gran estabilidad a nivel profesional. Aparte de todo, te van a felicitar. Pero también veo que alguien ha tratado de manchar tu honor. Alguien ha tratado de hablar mal a tus espaldas, poniéndote en tela de juicio tu prestigio y tu reputación. Sobre todo en la parte de la salud. ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Quieres bailar, disfrutar del baile? ¿Hacer algo nuevo que te ayude a reactivar tu energía corporal? Evitando así alguna diabetes. O algo que se te presenta en el futuro, que tú sabes con ejercicio, buena alimentación. Y adelgazando vas a estar sano. En la parte económica hay un negocio entre tres personas. Primera vez que veo un negocio entre tres personas que va a salir bien. Sin embargo, tú eres la mayor parte del negocio. Tú eres la mayor parte del proyecto. Tú eres la mayor parte de la empresa. En la parte laboral veo que hay una revelación. Te van a apuntar algo, vas a presenciar algo, te va a llamar algo la atención, te va a causar mucha risa. De repente le vas a jalar la oreja o le vas a decir algo o pueda que tú le digas algo a una persona para llamarle la atención. Uno dice jalar la oreja como para llamarle la atención verbalmente. ¿Me entiendes? ¡Ey! Pórtate bien, haz las cosas bien, no te metas por aquí. Mira, ¿qué está pasando? Cúmpleme en el trabajo. En la parte del amor. ¿Quieres estar con tu pareja tranquilo? ¿Quieres disfrutar de una velada romántica? No tienes el dinero necesario, te falta. Pero poco a poco lo vas a ir trabajando para poder tenerlo como te lo mereces. Así que para ti, Virgo, para ti, Virgo, el número 10, el color naranja. El 10, el color naranja. Tendrás aquí un regalo que viene del cielo. Viene un regalo del cielo para tu relación emotivo-sentimental. Tú eres demasiado exigente. Te gustan las cosas bien hechas y tú no quieres nada media. Solteros. Un choque entre dos personas por ti. O tú vas a chocar con otra persona por alguien que te gusta. Así que Virgo, el 10, el color naranja. Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Capricornio. Vamos con Capricornio. Tengo para ti Capricornio el 7 de oros. El 10 de espadas. Tengo el 8 de bastos. Y tengo el caballo de oros. 45, el color blanco. 45, el color blanco. Aquí te está diciendo, te está haciendo una apertura que te está anunciando. Mira, tú no puedes estar colocando aquí algo en un terreno que no es tuyo. No construyas en un terreno que no es tuyo. No levantes un negocio en un terreno que no es tuyo. Si no tienes un permiso, si no tienes un contrato, si no tienes una certificación escrita, no lo hagas. Mira, Hermes, me vine a vivir a la casa de mi suegro o la casa de mi suegra. Ah, pero resulta que estoy construyendo encima de la casa de un hermano. Mira, hermano, vamos a hacer una cosa. Estas bienesurías son mías. Las voy a certificar en un tribunal o en un organismo público que me permita mi constancia de que todo lo que estoy gastando aquí es mío. Oye, pero ¿me vas a vender esta parte de arriba o me la vas a alquilar? Entonces llega un acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí en el futuro se te va a presentar un problema en la casa ajena que no es tuya, que tú te vas a poner a invertir, invertir, invertir y mañana te van a sacar de ahí. En la parte de espada, bastos, ¿qué tienes tú pensado estudiar? ¿Tienes pensado prepararte, hacer un curso, crecer tu nivel profesional? Veo aquí que tú te vas a ir de donde tú naciste y vas en otra tierra, te vas a levantar. Vas a progresar y vas a avanzar. En la parte de la salud, vemos aquí, esto tiene que ver con las venas, una safenoptomía. Safenoptomía, no sé cómo le dicen el nombre. Esto tiene que ver con la extracción de la vena safena, que es la que produce varices que se convierten en úlceras, que producen picazón, que producen ardor, que producen malestar en la pierna, que producen pesadez en la pierna. Vayan a un médico especialista en velas. En la parte económica, una sociedad que se construye, pero dos personas que se aprecian, que ponen por encima su amistad y más vale la amistad que el dinero. Si van a montar un negocio, no es que yo voy a agarrar dinero, voy a llevarme el dinero para montar un negocio a escondida. Lo monto contigo mañana. O sea, cuando tú trabajas en equipo, que solidifican la relación, solidificas el negocio, el negocio va fluyendo. Ahora, si tú piensas que todo para mí, para mí, para mí, y lo haces a escondida, estás haciendo algo que no debes. En la parte del negocio, en la parte laboral, usted se hace su propio jefe. Usted es su propio jefe, tú montas tu propia empresa, montas tu propio negocio y empiezas a crecer a nivel profesional. Oros, te vas a mudar de empresa, te vas a mudar de localidad, te vas a mudar de municipio, de distrito, en fin, de zona para estar en un lugar mucho mejor. En el amor, saltas la deuda con tu pareja, tienes una deuda con tu pareja. Le prometiste algo hace mucho tiempo que no le has cumplido y hoy le cumples o le basta cumplir a tu pareja aquello que le prometiste. Solteros, cuidado con un negocio de una tercera persona que venga a tocarte, tocar la puerta de tu casa para ofrecerte algo ilícito que no te conviene. Mucho cuidado porque esto se presenta con aguas turbias, no te favorece. Así que Capricornio 45, 45 el color blanco. Amigas y amigos, soy Hermes Ramírez, el hijo predilecto del universo. Les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, tome la campana, comparte el video con tus amigos. En la próxima parte, continuamos con los signos correspondientes al elemento aire. Tenemos a Géminis, tenemos a Libra y tenemos al signo de Acuario. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.